Soy un chico en el colegio y la profesora le dice a Juanito ¡Vos Juanito que saliste burro! Nunca voy a entender así como os vais, nunca voy a poder pasar de curso ¡Soy burro chiquillo! Llevamos a un chico y se vuelve a la casa y pensó durante los días y todo el tema Total que el otro día va para la escuela y viene caminando así en cada girito Y la profesora estaba mirando de la escuela y lo vio y dijo ¿Qué es ese cabrón huevón en la cabeza? Ya pues se iba acercándose el niñito Y la profesora le dice, lo que iba mirando así y se había un pollo en la cabeza Y la profesora le dice Oye Juanito, vos sois huevón Es decir, ¿cómo te lo corre venir con ese pollo en la cabeza? ¿Por qué se hizo ese pollo en la cabeza? Él vive ¿Sabe qué día? Y que anoche pasé con la pieza de mi hermana Y escuché cuando mi cuñado le decía Ponle un pollo en la cabeza para que pase Ponle un pollo en la cabeza ¡Así no! ¡Gracias!